Entonces, en el marco de este curso que estáis realizando, en la Iglesia de Oriente y Ocrania, me parece interesante presentar un ejemplo concreto de la circundidad de estos primeros autores cristianos, los padres, que es un dominico, no sé si le conocen pero es un dominico alemán del siglo XIV, no se sabe cuándo nació exactamente, se calcula hacia 1260 o antes, y falleció en 1329 y formaba parte de la llamada escuela dominical de Colonia, fundada por y fue discípulo de Santo Tomás de Aquino, 1224-1274. Es decir, Tomás es unos 30 años más joven que Écar, y Écar va a mencionar a Fray Tomás y va a conocer a Tomás, aunque Écar tiene su pensamiento propio, muy influido por los padres de la Iglesia, que es lo que os voy a explicar. Entonces, como ellos, Écar tuvo una cátedra de teología en París, es más, en dos ocasiones fue maestro por la Universidad de París y enseñó en París, como Santo Tomás, una excepción, una cosa muy poco corriente. Y Écar, que es el tema que vamos a tratar ahora, integra admirablemente la tradición de los padres latinos, es decir, esos padres que hablan y escriben en latín, y en particular de San Agustín, con también los padres griegos, o sea, las principales intuiciones de la tradición oriental, y en particular de orígenes, como voy a intentar mostrar a continuación. Entonces, sin embargo, ah, bueno, perdón, voy a avanzar con el PowerPoint que os lo había hecho. A ver, entonces tenemos las fechas, orígenes, que son padre griego y el maestro Écar. Las fechas, como veis, son los padres, o sea, hay mucha distancia temporal, ¿vale? Y esta es una imagen de Écar leyendo a los padres, y entonces estos son los cuatro puntos que voy a tratar. Écar, en mi conferencia, Écar y los padres, Écar, lector de San Agustín, Écar y los padres griegos en general, y Máximo el confesor, y por último me centraré en Écar y Orígenes. O sea, los dos puntos más importantes son Écar y Agustín y Écar y Orígenes. Entonces aquí estoy como en la introducción. Écar y los padres. Vale, entonces, no es fácil, antes de que veáis esta diapositiva, no es fácil determinar hasta qué punto un autor sirio se inspira de otro, y más aún cuando hay tanta distancia temporal, y todo un recorrido de lecturas y relecturas de los padres a lo largo de los siglos, porque Agustín lee a Orígenes, y hay distintos, entonces es muy difícil decir esto, de quién lo toma. A pesar de ello, podemos considerar aquellas ocasiones en las que un autor, en este caso Écar, señala que sigue a otro, y le cita explícitamente. Así pues, si consideramos las referencias explícitas, Écar menciona el nombre de Agustín 682 veces en la obra latina, aunque le cita sin mencionar el nombre, sino únicamente una obra, muchísimas más veces, quizá unas dos mil. Es decir, que el autor que más cita el maestro Écar, con mucho, es San Agustín, muchísimo más que Santo Tomás o que cualquier otro. A Santo Tomás le menciona 80 veces. Es verdad que luego cita en concreto distintas obras, no he hecho el cálculo de Santo Tomás, pero San Agustín es el autor más cito, ¿vale? Y solo menciona el nombre de Orígenes en 37 ocasiones, pero algunos elementos del pensamiento de Orígenes van a tener un papel fundamental en los desarrollos de Écar, que se inspira también, o sea, no solo de los padres, sino de otros filósofos, de Aristóteles y sus comentaristas árabes, de Platón, Plotino y el Liber de Causis, también de un pensador judío como Maimonides, bueno, y por supuesto, de Alberto Magno y de Tomás, y Écar va a ofrecer una síntesis original. Entonces, nos podemos preguntar hasta qué punto o cómo tuvo acceso Écar a los padres de la Iglesia. Y esto es lo que os quería mostrar. Los padres griegos y latinos se siguieron leyendo a lo largo de los siglos, y en Occidente, que es donde estamos, Europa, vamos, donde está el maestro Écar, o sea, los padres griegos fueron traducidos y fueron recogidos, los griegos y los latinos, en colecciones de textos, como por ejemplo en la glosa ordinaria de la Bíblia. La glosa ordinaria era el texto bíblico y añadía en los márgenes los comentarios de los padres a cada versículo. Entonces, en realidad era una línea y todas las columnas alrededor, claro, con el tiempo eso se fue haciendo cada vez más grande y a veces ya escribieron los comentarios a parte. Entonces, había la llamada glosa ordinaria. Y los dominicos, que en esto, los primeros dominicos en el siglo XIII, y uno de ellos, Hugo de Sancaro, tuvieron una tarea importantísima, exegética y bíblica. Entonces, los dominicos hicieron una glosa llamada glosa dominicana, que era la glosa bíblica ampliada, que también ha recibido el nombre de postilla de Hugo de Sancaro. Entonces, esto es una de las fuentes. Otra manera de acceder a los padres fue la organización por temas teológicos de los padres de la iglesia que hizo Pedro Lombardo en el siglo XII en sus cuatro libros de sentencia, que se convirtió en el manual de estudio de una universidad medieval. Entonces, todos los autores comentan los cuatro libros de sentencia. También, el mismo santo Tomás sintetiza los comentarios patrísticos de los evangelios en lo que se ha llamado la catena aura, la cadena de oro, que es interesantísimo porque, por ejemplo, Tomás introduce muchas más citas de orígenes que hasta entonces no eran conocidas. Y aquí es muy interesante señalar algo, que ni Ecar ni Tomás leían el griego, pero hay que recordar que en la Edad Media y en la comunidad dominicana, el saber era una tarea comunitaria. Entonces, otros frailes y otras personas sí que conocían el griego y traducían. Entonces, el dominico Guillermo de Moerbeque, que es contemporáneo Tomás, 1215-1286, ofreció toda una serie de traducciones. Bueno, tradujo toda la obra de Aristóteles, pero también de griegos. Bueno, entonces, fue una tarea comunitaria y, de alguna manera, sí que se permitió, con todas estas traducciones y con todas estas colecciones de textos y con algunas de sus obras que sí que llegan, la recepción a la Europa medieval. Entonces, volviendo a Ecar, cabe puntualizar que, aunque él conoce a diversos autores, su punto de partida y la fundamentación de su pensamiento es la escritura. Y él utiliza la palabra auctoritas casi únicamente para referirse a la escritura. Cuando dice una autoridad, se refiere a un versículo bíblico. Y no a un padre de la iglesia o a un filósofo. Pero es verdad que Ecar considera que hay una única verdad. Y por ello, se sirve de todos ellos, de los filósofos, de los padres, para encontrar la verdad y para hallarla. Y entonces se sirve, tanto de las ciencias naturales como de la filosofía, de pensadores paganos, musulmanes o judíos, y por supuesto también cristianos, y de la escritura. Todo ello porque, según Ecar, todos enseñan una misma cosa, es decir, la verdad, lo que pasa es que cada uno desde acercamientos diferentes. Entonces, para intentar señalar, bueno, entonces doy paso a lo siguiente. Para intentar señalar al mismo tiempo los elementos esenciales del pensamiento de Ecar, además de su lectura de los padres, voy a presentar en primer lugar la lectura que Ecar hace de San Agustín, aunque cronológicamente San Agustín sea posterior a Orígenes. Pero empiezo por los padres latinos y por San Agustín, y después continúo. Entonces paso... Bueno, entonces San Agustín, como os he dicho, es el autor que Ecar cita con más frecuencia y lo conoce profundamente. Hay algunos de sus libros que parece que se sabe de memoria, como es el caso de las confesiones, pues aparecen citadas más de 400 veces las confesiones en la obra de Ecar tiene, en la obra latina. Hago un paréntesis, Ecar tiene una obra latina que es más fácil de recorrer cuáles son los autores que le influyen porque normalmente son comentarios de la escritura y él dice San Agustín o tal, mientras que en la obra alemana, que son sobre todo sermones, pues él dice un maestro y ya es más difícil identificar, por eso muchas veces para contabilizar contamos en la obra latina. Bueno, pero me gustaría destacar de algunos puntos significativos, aunque realmente sintetizar la influencia de Agustín en Ecar, bueno, es una tarea enorme, y bueno, pero yo voy a señalar estos dos puntos que he puesto en él. Entonces, la frase ex hilo y nilo, por él y en él, que es decir, somos en Dios, Dios nos da el ser, nos mantiene en él y en la noción de creación contigo. Ecar destaca que Dios no solo crea las cosas, sino que las mantiene y las conserva en el ser y justifica su afirmación en la Escritura, en los Salmos y en el Libro de la Sabiduría, pero también en la autoridad de San Agustín, que en sus confesiones, Libro 4, 12, 18, afirma, Dios hizo todas las cosas, pero no las hizo para abandonarlas, sino porque vienen de él y se hallan en él. Esta frase la toma, esta cita del comentario que Ecar hace al Libro de la Sabiduría. Entonces, Ecar apreciaba mucho esta frase, esta idea de San Agustín, pues la repite ocho veces a lo largo de su obra, nueve veces. Entonces, en su comentario al Libro de la Sabiduría, Ecar explica que Dios crea, perdón, que Dios no crea todas las cosas fuera de él, sino a partir de él y en él. Estoy citando a Ecar, porque lo que está fuera de Dios está fuera del ser y no hay nada fuera del ser. Es decir, que las cosas son en Dios. Y esto dice Ecar, aparece en la Carta de Pablo a los Romanos, donde todas las cosas son de él y están con él y en él. Ecar desarrolla estos mismos pensamientos en el prólogo general de la obra Trepartito. Y hago un paréntesis, de la obra que nos ha quedado de Ecar, tenemos... Él tenía un proyecto, que era hacer un libro de cuestiones, donde se recogieran las cuestiones disputadas, y un libro de exposiciones. Pero de eso solo nos han quedado los prólogos, o sea, no sabemos si escribió esa obra tripartita, nos ha quedado el prólogo, no nos ha quedado entonces la obra de las preposiciones, nos han quedado las cuestiones que él defendía en París, en la Universidad de París, y nos han quedado sobre todo las exposiciones de la Escritura. Esta obra tripartita y los sermones. Esta obra tripartita en latín, ¿vale? Bueno, pues en el prólogo de la obra tripartita, dice... La creación es una colación del ser, una colatio es. Y Dios creó en el principio, es decir, en sí mismo, pues antes de él y fuera de él no hay nada. Y Dios creó todas las cosas, estoy citando a Ecar, prólogo general número 17, no para que estuvieran fuera de él, o junto a él, o además de él, como hacen otros artesanos, sino que las llamó de la nada, es decir, del no ser, al ser que encontrarían, recibirían y poseerían en él, porque él es el ser. Entonces, esta idea que podríamos decir, somos en él, que se ha venido a llamar un panenteísmo, que Nicolás de Cusa también recoge, Ecar dice que se fundamenta en San Agustín. Bueno, Ecar se inspira también en San Agustín para sostener que Dios creó de tal manera que siempre crea. Cita explícitamente esta frase del primer libro de las confesiones 1, 6, 10, Todas las cosas de ayer y del pasado las harás hoy. Y esta noción que Dios crea hoy, que en Dios no hay pasado ni futuro, sino que Dios es un Dios presente, Ecar la va a desarrollar y para él va a ser muy importante. En Dios no hay el tiempo, o sea, es presente el ahora de Dios y él va a sacar muchas consecuencias. Entonces, podemos decir que Ecar se apoya en algunas afirmaciones de Agustín, pero no lo sigue tal cual, sino lo radicaliza o lo lleva a sus últimas consecuencias. Otro aspecto, bueno, porque no me puedo detener, pero a veces citando a Agustín, a veces le hace ir más allá y decir cosas distintas o incluso contrarias de lo que Agustín mismo dice. Pero bueno, esto es el arte que tiene el maestro. Otro tema importante es este, que somos capaces de Dios, que el ser humano es capaz de él. ¿Qué significa esto? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y porque el ser humano, a diferencia de todas las demás criaturas, es creado a imagen y semejanza de Dios, es capaz de Dios. Y esta capacidad, esta receptividad, se halla en aquello que es lo más propio del ser humano, es decir, en lo más supremo, o sea, en lo que le diferencia de los animales. Y que es para Agustín lo que nos diferencia de los animales, es nuestra mens, nuestra alma, nuestra alma intelectiva. Y entonces, en lo más supremo del alma, en la cima del alma, la qui es mentis, o en la as más profundo, la aptitud mentis, ahí se halla nuestra receptividad, nuestra capacidad y nuestra imagen de Dios. Entonces, por ello, dice Écaro, el ser humano puede decir, como Agustín en sus confisiones, que Dios se halla en lo más interior. ¿Os acordáis que Agustín dice que encuentra a Dios en lo más íntimo, interior, íntimo, meo, y superior, sumo, meo, en lo más íntimo y en lo más supremo? Y esta expresión, que Dios es lo más interior de lo más íntimo, interior, íntimo, meo, Écaro lo retoma con frecuencia. Y va a decir, dice Écaro, solo Dios penetra en lo más interior del ser humano. Y Écaro va a designar a esa penetración de Dios en el ser humano, a eso más íntimo, con diversos nombres, que vamos a decir la cima del alma, o el fondo del alma, o algo en el alma, lo va a llamar a veces una fortaleza. Bueno, en síntesis, lo que llamamos el fondo del alma, o la cima del alma, que es allí donde se condensa, por así decir, la presencia de Dios, que Dios habita en nosotros. Bueno, estos serían como los dos puntos que Écaro toma de Agustín. Vamos a pasar a los padres griegos, Écaro y los padres griegos. Además de Agustín, Écaro se inspira profundamente en algunos padres griegos, como orígenes Dionisio pseudo-Europagita, que es del siglo V o VI, pero no podemos detenernos ahora en Dionisio, y en máximo el confesor, que es en torno a eso, 580, 662, es decir, siglo VII. En concreto, va a tomar la noción de divinización. En esto es llamativo que Écaro, dentro de los autores latinos, tiene una gran influencia de la patrología griega y de esta noción de divinización, que no está ausente en Agustín, pero que es una característica de la patrología griega. Y entonces, una frase muy importante que Écaro va a repetir, junto con Máximo el confesor, en su exposición, entonces Écaro en la exposición del Evangelio de Juan, comentando el versículo de Juan 1, 12, Écaro dice, lo siguiente es la frase que os he puesto en el PowerPoint, el primer fruto de la encarnación de Cristo, Hijo de Dios, es que el hombre, el ser humano, sea por gracia, por la gracia de la adopción, lo que el Hijo es por naturaleza. O sea, que lleguemos a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza, o lo que el Hijo es por naturaleza, que seamos hijos de Dios. Y sigue la explicación, porque esto lo justifica no solo por esta cita de Máximo el confesor, sino por la escritura. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en Juan 1, 12, o sea, perdón, es que estoy hablando y leyendo a la vez, lee la frase de Máximo el confesor, y luego dice, según lo que se dice aquí, es decir, en Juan 1, 12, que les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, y lo que se dice también en la segunda carta de Pablo a los Corintios, 3, 18, descubierto el rostro, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de claridad en claridad. Entonces, esta cuestión de la imagen, que somos a imagen y nos transformaremos, o seremos transformados en la imagen y en el Hijo, es algo muy importante en el pensamiento de Dios. Esta es la meta del ser humano, llegar a ser hijos de Dios en el Hijo, llegar a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza. Entonces, para explicar cómo tiene lugar esta divinización, aunque Hecar no utiliza esa misma palabra, pero sí que habla del ser, del padecer a Dios, o el ser el hombre divino, o modivinos, o sea, el hombre deificado es el hombre divino, Hecar va a recurrir especialmente a Orígenes y a una expresión que inicia Orígenes y que va a ser frecuente en los padres griegos, que es la noción del nacimiento de Dios en nosotros. Entonces, vamos ahora a Hecar y Orígenes. Orígenes de Alejandría, que es un autor 184-253, es uno de los primeros pensadores cristianos y uno de los más creativos, y podemos decir, o decimos, que es un padre pre-niceno, antes del concilio de Nietzsche, en 323, y influye considerablemente en los padres posteriores y en los otros posteriores, especialmente en los padres. Entonces, Orígenes fue un hombre que estudió incansablemente la escritura y también la filosofía. O sea, el mismo se hizo discípulo de un maestro filósofo de Amonio de Sacas, que fue el maestro de Plotino. Es decir, Orígenes es contemporáneo de Plotino y el neoplatano. Entonces, Orígenes es el primero, uno de los primeros, que elabora una primera reflexión sistemática del cristianismo, una reflexión teológica, y la recoge en una obra de juventud llamada sobre los primeros principios, periajo en griego, o de principios. Entonces, esa obra es la que recoge un poco su pensamiento más sistematizado y luego tiene una serie enorme de comentarios en este lado. Entonces, desde muy joven, Orígenes fue encargado de la Escuela de Catequesis de Alejandría y realizó diversos viajes enseñando y predicando y su éxito, porque tuvo un enorme éxito, le granjeó ciertas envidias y conflictos con su obispo, con otras personas, y entonces en un momento dado ya dejó a Alejandría, tuvo que trasladarse a Cesárea donde siguió escribiendo, enseñando y comentando la escritura. Y murió mártir en la persecución de él. Entonces, Orígenes fue un pensador, fue él el comentador de la escritura. Pero, como todos los siguientes, muchos se inspiraban en Orígenes y decían, ¿por qué Orígenes ha dicho? Bueno, pues luego en los distintos concilios va a ser acusado o sospechoso de subordinacionismo, es decir, de considerar que el hijo está subordinado al padre. Claro, tampoco le podemos exigir a Orígenes que es antes de los concilios, pues tener un pensamiento de después de los concilios. Él está iniciando la reflexión. Pero bueno, el caso es que, y además, Orígenes era muy prudente porque cuando él hablaba de la exposición de la fe, la decía, y luego, cuando él hablaba de sus teorías, pues él decía, bueno, y esto podría explicarse, pero bueno, el caso es que en el siglo VI fue condenado por herejía y el emperador Justiniano primero lo condena como hereje y parte de su obra fue destruida. Sin embargo, a pesar de ello, en tiempos de Eccar se seguía leyendo Orígenes, sobre todo sus comentarios a la escritura, muchos de los cuales habían pasado a la glosa ordinaria perdiendo el nombre de Orígenes, y los dominicos como Alberto Magno de Santo Tomás lo conocían y lo empleaban. Ya os he dicho que Santo Tomás en su catenáurea incluye numerosas citas de orígenes, pero también Tomás en la Suma de Teología puntualiza que algunas doctrinas de orígenes erróneas. Entonces Tomás quiere decir, bueno, esto sí, pero esto no. Sin embargo, Eccar no, o sea, la costumbre de Eccar nunca es decir lo que los otros hacen mal. Entonces toma de otros y nunca va a decir pero aquí se equivoca. Yo no lo he visto en ningún caso. Entonces siempre habla bien de orígenes y le designa como un gran maestro. O sea, toma lo que a él interesa de orígenes y le designa como un gran maestro. Entonces podemos señalar tres grandes temas que influyen en la interpretación de las... que tiene orígenes. orígenes. Bueno, me doy cuenta que voy fenomenal desde el tiempo, ¿no? Me queda media hora. Estoy muy contenta porque ya puedo ir... Sí, doctora, claro. Estamos escuchándola y disfrutando. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos con los tres temas que a mí me parece que Eccar retoma de orígenes. Entonces el primero sería la manera de interpretar la escritura. O sea, esto no lo hace solo Eccar. Es una manera que hacían en la Edad Media pero que quizás a nosotros nos llama un poco... nos puede llamar la atención. Porque Eccar asume como sus contemporáneos la manera de leer la escritura que ofrece orígenes. ¿Y cuál es esta manera? Buscar en la escritura sus diferentes sentidos. Entonces en la escritura tenemos un sentido literal lo que dice el texto y en esos orígenes se puso a profundizar, a buscar, a intentar establecer... O sea, hizo todo un trabajo crítico de establecer cuál era la buena versión de la Biblia. Y entonces hizo además lo que se llamaba los Exapla que en un libro puso en seis columnas las distintas versiones que hebreas, o sea, en hebreo y luego las distintas traducciones al griego de la escritura. O sea, Orígenes conocía el hebreo, conocía el griego y entonces podía comentar. Entonces, el sentido literal, o sea, primero, conocer qué dice el texto es muy importante y esto también lo hace el maestro Edgar, ¿vale? Pero entonces estoy hablando de los sentidos de la escritura que ofrece Orígenes, que es sentido literal. Pero también en la escritura está el sentido moral, este texto que enseña, que nos enseña para nuestro comportamiento, el sentido moral. Pues esto lo dice para que nosotros... también hay otro sentido más profundo que es el sentido místico. La palabra mística es oculto, ¿eh? ¿Y cuál es este sentido? El sentido profundo. A veces se divide, se divide en cuatro, o en tres o en cuatro. O sea, el sentido profundo, a veces, dentro de este sentido más profundo está el sentido alegórico. Esta figura del Antiguo Testamento, en realidad, Moisés, es una alegoría de Jesucristo. O Isaac, es una alegoría de Jesucristo. Entonces, Orígenes va a decir el sentido alegórico de los textos del Antiguo Testamento y el sentido profundo o anagógico hacia qué apunta para nosotros. Bueno, en tres o en cuatro siempre está este sentido profundo, este sentido espiritual llamado también espiritual. Entonces, mirad, algo muy interesante también es que Orígenes subraya que la Escritura no solo habla en pasado para, bueno, contando cosas que les pasaron a los patriarcas, sino que me habla a mí. Es decir, esto que está hablando la Escritura también es significativo para mí y por eso intenta entender qué quiere decir para nosotros en concreto esa palabra. Por ejemplo, dice Orígenes, ¿vale? Es curioso que todos los patriarcas conocen a sus prometidas o a sus al lado de un pozo. Pues esto del pozo tiene que significar algo, ¿vale? ¿Y qué significa que...? Y tiene que significar algo para mí y ahora vamos que me estoy adelantando, ¿vale? ¿Y qué significa que esto de las uniones, los matrimonios, en realidad, dice Orígenes, los matrimonios, los matrimonios de Abraham y Sara o de los matrimonios de los patriarcas están simbolizando la unión del alma con Dios? Entonces, Ecare, digo, perdón, Orígenes está ofreciendo un sentido y un sentido para nosotros porque hay muchas veces y esta batalla y estos asesinatos que nosotros podemos decir, bueno, y esto que dice la Rebella, ¿qué quiere decir? Pues Orígenes dice, no, no, vamos a entender cuál es el sentido profundo de la escritura, cuál es el sentido simbólico. Y ojo que esta manera origeniana de interpretar la escritura no es arbitraria, no dice, ah, no, esto significa esto porque lo digo yo. No, o sea, ¿cómo va a encontrar él ese sentido alegórico? Poniendo en relación unos textos con otros. Entonces, como Orígenes conoce la escritura perfectamente, va a decir, bueno, cada vez que sale la palabra pozo o la palabra pecho, sale aquí y aquí y aquí. Entonces, esta palabra tiene que significar, entonces pone en relación textos de la Biblia, del nuevo, del antiguo, para encontrar un sentido o para ofrecer una posibilidad de sentido más profundo a ese texto. Y, bueno, cuando yo era joven y empezaba con la teología, a mí esto de los padres y el sentido alegórico me parecía un poco raro o forzado. Sin embargo, yo creo que es muy profundo porque lo simbólico atraviesa las generaciones y a lo mejor nos da igual que las batallitas, pero, sin embargo, lo que eso puede significar simbólicamente y además para mí eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, dice Orígenes, algo que luego he acabado a retomar, bueno, ¿a mí qué me importa que Jesús haya nacido de María si ese nacimiento no se produce en mí? ¿Entendéis? Esta manera de leer la Escritura, ¿qué me dice la Escritura? La Inicia Orígenes. Pero, ojo, no es una lectura de, ah, a mí esto me dice, no, primero hay que conocer el texto, o sea, lectura literal. Después hay que conocer, o sea, hay que conocer todos los niveles exergéticos, no solo decir, ah, esto me dice tal, sin saber exactamente qué dice qué, o sea, el sentido alegórico es qué dice el texto en el contexto de la misma Escritura, o sea, cómo la Escritura se interpreta a sí misma. no es, yo me invento un sentido en el texto, ¿eh? Esto no es un, o sea, no es, yo que sé, aleluya, no es lo que pueden hacer a veces una lectura un poco simplista, literal de la Biblia, sin entender el sentido profundo de ella, o sea, es todo lo contrario de una lectura literal que cogiera la Escritura al pie de la letra y por eso puede encontrar la verdad de la Escritura y por eso Eccard también, porque parece que se contradice, pero no se contradice porque hay un sentido profundo, entonces esto es lo que tenemos que ver. Bueno, ¿veis? Me enrollo y tampoco me quiero enrollar excesiva. Bueno, entonces, este método de lectura alegórica, perdón, de lectura con distintos planos con este método de poner relación a los textos con otros, lo va a utilizar, o sea, Eccard va a asumir esta manera de entender la Escritura y estas interpretaciones, o sea, encontrar distintos sentidos a una misma frase y Eccard además en el comentario medieval trabajan con el texto latino de la Vulgata y entonces a lo mejor empiezan por una palabra, otra palabra, dos palabras juntas, sabéis que además la Biblia no estaba puntuada o no había, entonces se podía puntuar de una manera o de otra, entonces, a veces da sentidos distintos, entonces, claro, un lector contemporáneo de los comentarios hecartianos pues dice, bueno, esto, o sea, a lo mejor de una frase se te irá escribiendo, bueno, porque es otra manera de comentar, pero enriquece de verdad. Y Eccard también, a diferencia de orígenes, va a añadir una lectura desde los saberes naturales, es decir, los principios aristotélicos y desde la filosofía griega va a introducir más filosofía que introducía orígenes, que se quedaba más bien en el platonio. Bueno, seguimos. Otra, entonces, además de la interpretación de la escritura, dos puntos importantes, uno de ellos es el manantial y la semilla divina. Mirad, en lo, además de los fragmentos, bueno, voy a separarme un poco de lo escrito. Nos podemos preguntar, claro, si Eccard y los autores medievales solo tenían frases sueltas de un pensador, era difícil que accediera al sentido de un autor o de orígenes en concreto. Eccard nunca cita el libro de principios, de los principios, aunque ese libro sí que circulaba y es posible que lo conociera. Pero Eccard, ¿qué acceso tuvo a orígenes? Eccard conoció la glosa y los textos que estaban en la glosa, conoció los textos que estaban en la catena, conoció textos de Eccard, perdón, textos de orígenes que estaban en el comentario de las sentencias de Pedro Lombardo y él lo dice, esto en las sentencias de Pedro Lombardo orígenes dice o en la glosa orígenes dice o en la catena órea que Eccard llama que Eccard llama glosa de santo Tomás, en la glosa, bueno, no de santo, de Tomás, en la glosa de Tomás, porque a Tomás le beatifican en 1323 y precisamente es interesante para adaptar los textos, cuando Eccard cita dice Fray Tomás o Tomás o el hermano Tomás o un maestro, uno de nuestros maestros, pues significa que lo he escrito antes de 1323. Si un texto ya aparece porque santo Tomás es de después de 1323, ¿vale? Esto es un, nos ayuda también a fechar. Bueno, entonces, además de todos esos fragmentos sueltos, lo que sí tenemos seguridad es que Eccard leyó el comentario, o sea, las homilías al libro del Génesis que realizó Orígenes. O sea, eso lo leyó seguido, de lo otro no tenemos seguridad, o sea, no tenemos seguridad que leyera otras homilías seguidas, otras colecciones, pero lo que sí sabemos y por qué lo sabemos, porque lo cita con muchísima precisión y dice, porque en la homilía, en el comentario de Orígenes de Génesis 10 a Génesis 12, Orígenes explica, es decir, lo cita con tanta precisión que no es que ha leído una frase suelta, sino que ha leído el comentario. Entonces, de esta asomilía sobre el Génesis, toma Eccard la lectura simbólica del pozo o el manantial y la semilla divina. Mira, en el libro del Génesis, bueno, Eccard hace dos comentarios latinos al Génesis, uno, el primer comentario al Génesis y un segundo comentario que se llama el libro de las parábolas del Génesis en sentido alegórico. Entonces, en ese segundo comentario es donde cita sobre todo estos textos. Y entonces dice, o sea, en el libro de Génesis capítulo 28, esto si no nos acordamos es un refresco, se indica que los filisteos obstruyeron los pozos de Jacob. Y os acordáis, como ya os he dicho, que Orígenes, se va a preguntar qué significa esto de que los pozos o manantiales estén obstruidos. Y dice Orígenes, los pozos o manantiales significan nuestras almas y la tierra que los obstruyen es todo aquello, la tierra, todo lo terrestre en el sentido negativo, todo aquello que, o sea, separando terrestre de celeste, todo aquello que nos puede, que nos aleja, que nos desconecta de lo más profundo de Dios, puede ser los pecados, pero también puede ser lo material que nos distrae o que nos aleja y que impide que el agua viva fluya en nosotros. Entonces, aquí Origen relaciona este texto con el texto del encuentro de Jesús y la Samaritana que Jesús habla de que en nosotros hay un manantial vida y que nos dará de ver el manantial. Entonces, Écar sigue a Orígenes en esto y dice, o sea, lo dice explícitamente y ahonda la cuestión indicando, entonces, Écar sobre eso prolonga y dice la imagen de Dios se halla en nosotros pero en muchas ocasiones, entonces, esto es lo mismo, hemos ocultado la imagen de Dios en nosotros, no solo la fuente esta que está brotando, sino la imagen de Dios en nosotros por el pecado o por estar centrados por nosotros mismos o sencillamente por estar en lo concreto, en esto y aquello y no estar en una mirada más profunda. En el fondo no se trata de diferentes cosas, sino de una manera de mirar, que se apega a lo concreto, que se apega a las cosas o una mirada más profunda que reconoce la presencia de Dios. Entonces, la imagen, Eccard también pone en relación este manantial con el texto de la semilla y el sembrador. La parábola del sembrador, salió el sembrador a sembrar y hay distintas semillas. Y la semilla de Dios, o sea, la semilla para Eccard es la presencia de Dios en nosotros, esto más interior nuestro, la huella divina que se haya presente en nuestro interior, pero que no lo percibimos. Entonces, de alguna manera es verdad que puede haber zarza, puede haber... Pero, fijaos que es algo que va a sobrallar Eccard con orígenes, la semilla divina en nosotros no se elimina por el pecado. Podemos ser pecadores o podemos no conocer a Dios o podemos no seguir, pero la semilla del Hijo siempre está en todos. Incluso aunque estemos en el infierno. Y entonces esto, es decir, este contacto con Dios no se te va a perder. Dios está presente pero yo no me entero. Y entonces en esto dice que esto lo toma de orígenes y es algo que va a subrayar y va a mantener con mucha fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? A ver, no sé si he puesto alguna... No, todavía no. La tarea, entonces, si estamos viendo que al lo más hondo de nosotros Dios habita, la tarea va a ser quitar esta tierra que obstruye nuestra conexión con esta presencia divina. Nuestro reconocimiento, otra manera de decirlo es el reino de Dios en nosotros. El reino de Dios está en lo más hondo de nosotros. O sea, de distintas maneras. Ekar va a utilizar muchas imágenes para trastecirlas todas. No quiere encasillar. Entonces, va a hablar de manantial, va a hablar de semilla, otra manera es el reino de Dios está en nosotros, pero... lo vemos. Entonces, ¿cuál es Ekar? Va a ser el desprendimiento. Somos llamados a desprendernos o desasirnos o desapegarnos de todas las cosas para para volver a lo esencial. Es decir, quitar toda esta tierra, quitar todos los apegos, quitar mi ego, quitar mi propio yo. También es lo mismo esta noción del desprendimiento. Él se inventa esta palabra. La palabra desprendimiento en alemán que se inventa se llama gelassenheit y viene del verbo lassen que es dejar, gelassen, dejado, gelassenheit sería la dejadeidad o el hecho de haber dejado de tener un ser dejado. ¿Y qué quiere decir Ekar con eso? Quiere decir que yo puedo dejar cosas, dejar cosas, dejar cosas, pero cuando ya se convierte en un hábito para mí, cuando ya se convierte en algo que yo ya no estoy apegado, entonces soy desprendido o soy... o sea, tengo el dejamiento o el desprendimiento. ¿Vale? Otra palabra vinculada con dejar, con lassen es abgeschiebenheit en alemán moderno, abgeschiebenheit, que viene de la palabra separación. Es decir, tener un ser separado, pero ojo, no significa una separación física de las cosas, sino una abstracción. O sea, se trata de situarnos, porque, claro, Ekar, por ejemplo, en las conversaciones de discernimiento, que es unas conversaciones que él tiene con sus... Ekar llegó a ser prior y tenía una serie de estudiantes a su cargo, entonces le preguntan ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que irnos al desierto para encontrarnos a Dios? Y Ekar dice, no, mira, ¿por qué? Si tú estás bien contigo mismo y tienes el ser que tienes que ser, es decir, este desprendimiento, estás bien allí donde estés, pero si tú estás mal, te va a dar igual que estés en una celda, que estés en el desierto, porque no te encuentras con Dios. ¿Por qué? Porque no has hecho ese desprendimiento profundo, o sea, este ir dejando, pero ese desprendimiento no es una cosa negativa, sino es algo positivo, porque en tanto en cuanto sales de ti mismo, aumentas tu receptividad que decíamos que somos capaces y dejas entrar a Dios cada vez más. Entonces, en la medida que tú vas desapegándote de cosas, Dios va entrando y esto es muy bonito. Y voy a seguir un poquito con el texto porque veo que me... Vale. se trata de... Entonces, la tarea es el desprendimiento, deshacerse de todas las imágenes superpuestas de todo lo terrestre para dejar relucir o brillar la imagen de Dios en nuestro terreno. Y otro aspecto muy importante, fundamental, que Ekar va a tomar de Orígenes y que es quizás lo más conocido, es esta expresión del nacimiento del verbo o del hijo en el alma. La retoma de Ekar se detiene en un fragmento de la homilía de Orígenes a Jeremías, capítulo 11, donde Orígenes dice que el salvador, el hijo... Bueno, Orígenes también es el primero que va a aplicar el texto, los textos del libro de la sabiduría y de los libros sapienciales también en Proverbio, donde aparece una figura personificada, la personificación de Dios llamada sabiduría y esta sabiduría que está en el origen de la creación, que acompaña a Dios en la creación, una sabiduría... Esto estoy diciendo lo que dice el libro de la sabiduría, que es luz, que es un resplandor. Entonces, todo esto... Bueno, ya el Nuevo Testamento y la Carta a los Hebreos se lo aplica a Cristo, que es... que es el esplendor, el esplendor de Dios. O sea, la noción está del resplandecimiento de Dios aplicado al Hijo, ya está en el Nuevo Testamento, pero Orígenes es el que más va a profundizar y va a desarrollar la cuestión. Y entonces, estas dos cuestiones, que el Hijo sea la sabiduría, bueno, y eso lo va a retomar Agustín y va a ser... O sea, que el Hijo sea la sabiduría, eso en tiempos de Karina, algo... ¿vale? Pero... voy con el texto de Orígenes. Eka se detiene en un fragmento de la Unidad de Orígenes a Jeremías 11, donde dice que el Salvador, el Hijo, es engendrado incesantemente por el Padre. ¿Por qué había hecho estos cursos? Porque si tomamos la idea de luz, de sol, por ejemplo, el sol y el rayo son simultáneos. Entonces, el Hijo es engendrado, el Hijo que es luz, es el resplandor de la luz que es el Padre, por así decir. Entonces, la acción, dice Orígenes, no pasa al pasado. O sea, el sol y rayos son simultáneos. ¿Y por qué la acción no pasa al pasado? Porque esa vida resplandor de la gloria del Padre. Esta era una discusión medieval que ya recoge Pedro Lombardo en su comentario al libro de las sentencias cuando va a citar este texto para decir, bueno, ¿qué pasa? Que el Hijo siempre es engendrado en presente, el Hijo ya está, siempre ha sido engendrado y esta es la opción que le gusta a Tomás, a Santo Tomás, porque denota la perfección y también a San Agustín. Entonces, ya era una controversia que plantea a Pedro Lombardo y va poniendo distintas opiniones. Y la opinión de Orígenes que es simultáneo, que el Padre genera siempre y nuevamente y simultáneamente de manera incesante al Hijo tomando esta imagen de la luz que es el resplandor siempre es. Y Écar va a seguir en esto a Orígenes. Entonces, hay dos temas que el Padre incesante engendra al Hijo dice Orígenes y al mismo tiempo que este engendramiento se produzca en mí. Y entonces ahora os leo el texto que es un poco difícil pero ya habéis entendido las ideas. Este texto que él lo va a tomar lo toma y de la glosa es decir, este texto que está presente en parte en este texto de Orígenes que está presente tanto en la una parte está presente en la glosa bíblica y otra parte o sea, este fragmento entero está en la glosa bíblica y solo una parte está en el cuarto libro de las sentencias en el primer libro de las sentencias de Pedro Lombardo este fragmento o sea, no se lee la humilidad entera va a ser fundamental para Écar y lo va a repetir muchísimas veces no he apuntado aquí cuántas pero 12, 15 veces va a estar citando todo el tiempo este texto y yo he podido mostrar en mi investigación que esto lo toma de la glosa no lo toma o sea, no lee directamente la humilidad por el vocabulario porque la cita latina sigue el texto de la glosa y no sé pero eso son cosas eruditas que nos dan igual el contenido lo leo aquí porque yo en la pantalla me salgo a mí misma veamos lo que es nuestro salvador dice orígenes este es el texto de orígenes resplandor de la gloria hebreos el resplandor de la gloria no se generó de una vez para siempre para no ser generado más sino que mientras la luz irradie se genera el resplandor de la gloria de Dios y esto también se confirma en sabiduría 7, 26 y en 1, 1, 5 es decir siempre o sea el padre siempre está engendrando a hijo si entonces el salvador es engendrado interesantemente por el padre lo que le hace decir antes de todas las colinas el me ha engendrado es el texto de proverbios 8, 25 no dice antes de todos los montes o de todas las colinas me engendró sino antes de todos los montes me ha engendrado es decir un perfecto un pretérito perfecto y me sigue en 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 no no es no es no es un pasado sino es un pretérito perfecto me sigue engendrando continuamente en el salvador en cada una de vuestras obras en cada uno de vuestros pensamientos y así engendrado te conviertes en un hijo de dios engendrado incesantemente en cristo jesús es decir tenemos aquí dos cosas que el padre engendra incesantemente al hijo y que nosotros si acogemos la gracia de la adopción y el espíritu de la adopción somos continuamente engendrados en el hijo como éxos y estamos retomando la divinización entonces Eka cita este texto en infinidad de ocasiones y es sermón 101 de que me sirve haciendo una paráfresis de orígenes que el verbo haya nacido en María si no nace en mí que este nacimiento se produzca en mí eso es lo que me importa no solo entonces claro hay constantemente al hijo vale es el acto la acción creadora la acción la vida intratrinitaria y la creación es un acto presente en dios el efecto es temporal entonces esto es una cosa otra cosa es el nacimiento de dios de la encarnación en un momento dado de la historia en sus sermones su obra latina repite una ayuda entonces por ejemplo en el versículo 5 dice dios ha engendrado eternamente a su único y lo da ahora y eternamente dice un maestro y así lo engendra como una mujer en toda alma doctora Silvia y la invitada por dios entonces el nacimiento de los no sé si tengo o no no sé si termines perdona que no sé lo que he hecho son los misterios de la técnica tenemos ahí tenemos ahí como una pequeña interferencia en los en los últimos cinco minuticos y entonces pues qué rico como poder ir redondeando pues estamos realmente muy contentos aquí la gente dice hay una persona que dice estoy extasiado escuchando a la doctora Silvia entonces el tiempo ya se nos está recortando nos podéis dando como las conclusiones bueno entonces termino el nacimiento del verbo en nosotros es otra manera de hablar de la unión con dios y supone ya estoy terminando estoy terminando la presencia trinitaria de dios en nosotros porque fijaos el padre engendra a su hijo y nos engendra como hijos y eso produce tal gozo que de ellos de este amor mutuo y de este gozo procede el espíritu santo y el espíritu en nosotros entonces en este nacimiento pero para que este nacimiento tenga lugar hemos de tener limpio nuestro pozo el ser humano ha de desprenderse de todas las cosas que decía desasirse de apegos egos presentar un corazón puro y receptivo capaz de dios entonces esto es muy importante se trata de un don de dios y si queréis repito entonces las ideas dios nos crea por él y en él y es una creación continua nos decía agustín y nos decía écar con agustín somos el dios somos capaces de dios creados a imagen y semejando receptivos decía agustín también y esta capacidad de dios retomo máximo el confesor somos llamados a ser por gracia lo que dios es por naturaleza hijos en él y con orígenes entonces porque en el fondo de nosotros en el alma dios habita en este manantial profundo que es una semilla o un manantial o el fondo del alma pero este nacimiento se produce incesantemente sin que nos demos cuenta pero hemos de contribuir a vaciar dejar a dios actuar en nosotros entonces termino ya entonces se trata se trata de un don de dios pero también de una tarea nuestra para dejarle espacio y crecer en receptividad y el fruto de este nacimiento es la felicidad plena es decir conocer a dios verle cara a cara estar unidos a él ser uno con él ser uno con otro y cabe terminar y con eso termino con las palabras del maestro Eka que recuerdan que este proceso es una gracia es un don de dios claro porque dios es el que conduce dios es el que atrae es una obra divina pero humana en ese sentido que nosotros nos tenemos que vaciar y hacer receptivos pero es dios en nosotros el ser humano no tiene más que dejar actuar a dios padecer a dios y dejarle actuar sin interferir sin poner impedimentos sostiene Eka en sus hermosos 70 porque en cada don que recibimos cada vez que le dejamos entrar dios nos prepara y amplía nuestra receptividad para un nuevo don y un don mejor explica Eka pues cada don de dios nos hace acoger desear un mayor don y ya concluyo este precioso texto que que os voy a poner que dice nadie debe pensar que es difícil llegar aunque parezca difícil e inmenso bien es cierto que al principio el desasimiento es un poco difícil pero cuando se alcanza resulta que nunca la vida fue tan fácil ni tan alegre ni tan amable y dios se emplea a fondo en permanecer constantemente cerca del ser humano en enseñarle a fin de conducirle si el quiere seguir dios está dispuesto en todo tiempo pero nosotros estamos un poco dispuestos dios está cerca pero nosotros estamos lejos de nosotros mismos dios está en el interior interior íntimo de agustín pero nosotros estamos fuera dios nos es íntimo pero nosotros somos extranjeros a nosotros mismos el profeta dice dios conduce a los justos por caminos estrechos hacia el sendero ancho para que alcancen la amplitud y la anchura que dios nos ayude para que todos le sigamos con el fin de que nos conduzca a él allí donde le conoceremos verdaderamente pues que así sea muchas gracias por vuestra atención aquí concluyo doctora silvia muchas gracias pues yo sé que nos quedaríamos aquí una buena parte de la mañana escuchándola pero yo pero también estamos seguros nos va a acompañar en otro momento esperamos que nos pueda acompañar en otro momento doctora silvia sí sí hay nada porque ya veis que me apasiona compartir lo que llevo dentro mi estudio porque a mí me parece que écar y tomás y alberto mano eran predicadores es que esto no era una lucubración filosófica para comerse el coco era una porque o sea esto es un anuncio de gracia de felicidad y écar lo predicó y a mí me apasiona también poderlo compartir con todos intentar hacerlo facilitar para que la gente pueda pueda entenderlo entonces así es así es doctora y se le nota su pasión por este tema realmente bueno muchísimas gracias voy a a presentarle algunas preguntas bueno primero hay algunos comentarios muchísimas gracias excelente apasionante gracias por su generosidad nos dice Sergio Sarsa bueno muchas gracias dice Sandra Garzón muy importante saber que Dios nunca nos ha dejado y vive en nosotros dice Edith González gracias Silvia excelentes resultados de su investigación gracias por compartirlo con nosotros muchas gracias a todos listo y este último comentario de Miller de verdad que es una gran bendición disfrutar de estos espacios y sobre todo por las personas que nos acompañan inmensas gracias a la doctora Silvia bueno dice muy nutritiva por aquí había una pregunta creo si dice que es la teosis o si él no perdón si él creía en la teosis claro la teosis es la divinización es esta divinización de la que yo hablaba es llegar a ser por gracia lo que Dios es por naturaleza o otra manera de decirlo es llegar a ser hijos en el hijo otra manera de decirlo es llegar a a la contemplación de Dios cara a cara pero es la divinización la teosis es lo que los padres griegos denominan como llegar a ser divinos la divinización pero es por gracia es muy importante y por tanto él creía en la teosis porque la pregunta concretamente es esa si él creía en la teosis a ver yo no creo que hay que decir que alguien cree en la teosis él acepta esta noción de teosis pero en quien se cree es en Dios no es no es algo en que creer la teosis eso estoy mal así es así es bueno realmente pues se dispararon las preguntas al final dice Francisco Bastita desde Argentina ¿por qué cree que Eckhart fue particularmente atraído por el pensamiento de los padres griegos? bueno yo creo que es porque es muy liberador y muy original o sea es llamativo que Eckhart tenga tanta influencia en estos puntos centrales de los padres griegos pero sí para mí es que Eckhart era un hombre muy positivo y o sea no lo sé o sea el por qué no lo sé entonces esto es una hipótesis pero porque conectan con lo que él consideraba también yo creo porque él siempre está llamando a que esto tenga lugar y está invitando a todos yo creo que quizás porque era un predicador predicador de la gracia y en el carisma dominicano era un elemento importante pero es verdad que otros dominicos no se han centrado tanto en esto pero a mí me parece que porque fijaos tampoco tuvo tan pudo leer tanto de orígenes y sin embargo se fijan algunas frases importantes y esas ya van a influirle mucho dice Néstor la Trinidad es una teosis vuelven con el tema de la teosis la teosis en lo que yo entiendo es el proceso de divinización claro la Trinidad Dios es uno y trino entonces la Trinidad es el fin la meta de la teosis y el principio o sea en el fondo el esquema de los padres griegos es bueno que es neoplatónico es el éxitus somos creados salimos de Dios eso también lo tiene santo Tomás el éxitus y el retorno vemos a Dios para ser deificados entonces éxitus reditus entonces la teosis la Trinidad es la meta es el fin es Dios la Trinidad es Dios y nosotros somos deificados y entonces somos uno en el Hijo y en Dios Padre Hijo y Espíritu y no me voy a perder porque ya como me meto no salgo la teosis podría ser el proceso de perfección efectivamente Jenny Morales dice la teosis es el proceso de divinización de todas maneras esto lo que haya los que vayan a explicar la patología griega lo pueden precisar mejor aquí hay algunos expertos el mismo Francisco Bastita es especialista en padres griegos podría contestar mejor que yo excelente doctora Silvia pues la verdad sin palabras profundamente agradecidos y sorprendidos dice Andrés Araujo ahí a lo último ¿qué libros nos recomendaría? bueno hay que lean a Écar pero yo no a ver si lo encuentro precisamente la dificultad de Écar es leer es acceder a él mirad os he puesto ay como tengo esto si si no nunca leyeran nada de Écar lo que se tradujo como pláticas instructivas o conversaciones de discernimiento se entiende muy bien yo he editado un libro a ver si lo encuentro no lo tengo aquí hicimos pero claro para latinoamericanos no es fácil comprarlo precisamente para divulgar a Écar hemos hecho o sea escribí un librito que se llama Dios en ti Écar Tauler y su uso a través de sus textos entonces hay una introducción y hay una serie de textos pero eso no sé si se llama Dios en ti eso es sencillito y si no claro Écar no es fácil pero vale la pena vale la pena de todas maneras si te crean yo en la hay como dos plataformas de compartir científico que se llama una se llama Researchgate lo voy a poner aquí en la web researchgate.net researchgate researchgate.net y en otra que se llama academia.edu pero en researchgate y en academia.edu yo he subido muchos artículos gratuitos o sea míos y hay uno por ejemplo para comprender al maestro Écar que es muy fácil y que se pueden descargar o tengo yo lo que puedo lo subo la otra página se llama academia.edu en academia.edu hay que hacerse un perfil para descargarse cosas y no hay que pagar nada te dicen que te hagas de premium pero no os dais a saltar y os lo descargáis igual por eso si vais a Researchgate pues no sé yo os comparto lo que lo que lo que escribí lo que si trasteáis por ahí encontráis porque yo sé que en América Latina es difícil encontrar el libro ese Dios en ti lo publicamos en San Esteban en la editorial de los dominicos española y yo no sé si tiene una buena difusión por de verdad o sea yo les animo porque es un librito barato que hicimos para que todo el mundo pudiera acceder a ECR un primer acercamiento de ECR Excelente me permito esta última pregunta de Juan dice en su lectura de los padres su discernimiento es aceptado por toda la iglesia me imagino que hace referencia a no sé si a ECR no sé a ver la manera que ECR tiene de entender a Agustín a ver orígenes hubo algunos aspectos que no fueron aceptados pero el nacimiento del verbo del hijo en el alma es algo que es absolutamente ortodoxo no es aceptado por todos no sé si la pregunta es si ECR entendió bien a los padres ECR sigue Agustín pero integra otras influencias y al final va más que Agustín o sea ECR integraría Agustín con orígenes y tiene su síntesis no sé si es esto lo que sí creo que sí perfecto lo que me están preguntando no doctora Silvia pues sencillamente gracias me apropio de las palabras de uno de los participantes para agradecerle dice Juan Carlos es evidente su pasión para hablar del tema y el corazón habla de lo que en él habita por tanto puede hablar desde su experiencia de Dios que hace que pueda mostrarlo de esa manera tan atractiva bueno muchas gracias yo me siento pequeñita pero bueno venga muchas gracias bueno esta imagen que he puesto es el convento de ECAR del convento de ECAR en Erfurt y por supuesto también porque no tenemos ninguna representación de ECAR pero bueno pues él no está ahí excelente muy buen signo nos acompañó doctora muy amable felicidades Dios la bendiga y esperamos tenerla nuevamente en nuestra escuela de teología estupendo encantada ahí estaré felicidades un buen día bueno bueno si ustedes quieren descansamos cinco minuticos para que nos levantemos tomemos un café y en cinco minutos nos encontramos para escuchar el siguiente ponente el profesor Jonathan Castro Gómez que nos va a hablar de tertuliano y el depósito de la fe en cinco minuticos Domingo usted colocó ayer las memorias de la conferencia del día de ayer no todavía no nos deben esperar hasta la semana entrante porque como es fin de semana nos deben esperar para que la administradora de la plataforma pueda organizar los videos y podamos enviarles el enlace en el cual van a estar los videos para todos muchas gracias Domingo claro en cinco minutos cinco minutos gracias